Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de Cinedigital.tv y estamos en el stand de Edelcrown con un nuevo producto que se llama Dolly Plus. Como pueden ver, es un Dolly que no requiere pista, no requiere ningún tipo de rieles ni nada de eso y se está moviendo en esta superficie. Obviamente tiene que ser una superficie plana, pero de forma automática mueve el cabezal, fija a través de esta aplicación, es una aplicación que está en este caso trabajando desde un iPhone, uno selecciona los puntos que uno quiere ver y en automático la cámara enfoca y mantiene el giro. Podemos hacer Dolly de lado a lado, hacia adelante y hacia atrás, podemos hacer arcos, podemos hacer toda una gama de movimientos de precisión y mientras tengamos superficie lo suficientemente larga, esto se puede ir moviendo sin ningún problema. El equipo en este momento está operado a través de una batería, una batería Anton Bauer, pero como pueden ver esas dos patitas se pueden meter. Esto soporta prácticamente cualquier tipo de tripié. Entonces nosotros colocamos nuestro tripié, colocamos el cabezal y podemos operar y replicar movimientos que sería prácticamente imposible realizar de forma manual o incluso utilizando un gimbal. Este es un prototipo, nos comenta la gente de Dell Crown, que no está disponible todavía ni precio ni fecha de salida, estará disponible más o menos en el, hablan de verano, puede ser a fines de verano, pero es una solución realmente fácil y sencilla para poder lograr movimiento cinemático de cámara. En este caso tienen una cámara Canon, pero podemos colocar prácticamente cualquier cámara pequeña. Este es el Dolly Plus de Dell Crown y para más información pueden visitar la página de Dell Crown en edelcrown.com.